Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Pokémon Mega Random, el capítulo en el que de verdad tengo muchísimas ganas Vamos a ir primero a la tienda y a ver cuántas Pokéball tenemos en el inventario para poder capturar en la ruta 19, en la ruta 20 y en la isla Espuma Así que vamos a ver cuántas Pokéball tengo, yo creo que voy bien, voy con una Master Ball, 19 tal, 9 Super Ball A lo sumo compraría una, a lo mejor 10 Pokéballs por tener ya un poco de stock ya a largo plazo Vamos a comprar ese pequeño stock, porque no es muy grande la verdad, pero vamos a comprar ese pequeño stock y nos vamos directamente a la ruta Vamos a aprovechar que tenemos la tienda aquí y ya de paso si tenemos que comprar repelentes o cualquier cosita lo compramos Ultra Ball, vale, Ultra Ball valen muy caras tío, paso, 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 tengo buenas Ultra Balls, aquí tengo bastantes, no se pueden comprar pociones, hostia puta Max repelente, tengo 10 y lo demás no puedo comprarlo, vale, podríamos venderle cosas pero ya se las venderemos en la siguiente ciudad Pues nada, pues la compra ha sido un puto fracaso chicos, espero que solo sea el principio del capítulo Porque si no empezamos ya directamente muy puto mal Dios, venga, no pasa nada, da igual, no hay Pokéball, de todas formas tenemos Super Ball No creo que gaste todas ahí en plan a lo loco Vale, nos ahorramos, eh, pues no iba a poder irme a hacer surf justo ahí Vale chicos, ese es el primer Pokémon de rutas, es que no hay más, vale, va a ser entrar en agua Y veremos a ver lo que nos puto sale, vamos, si es Pokémon de rutas, voy a ver Este tiene hipnosis, sí, este tiene hipnosis, tiene 3 habilidades, fuego, agua y planta, así que Vamos a ir con Galin, vamos a ir con Galin, a ver si Galin, 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 Galin Pokémon de rutas, rutas 19, eh Venga, vamos, madre mía El Pokémon es un... Dios, un puto Febas, no me jodas A ver, Febas es un... es un... no, no, da igual Es un Milotic, vale, pero... nivel 10, pero que me estás contando ¿Por qué me sale de nivel 10? Si estamos en la ruta 19, haciendo surf No entiendo nada, no entiendo los niveles, no entiendo los niveles Pero no entiendo los niveles, no lo entiendo ¿Por qué está a nivel 10? ¿A que le tiro una Master Ball? Mira, le tiro una Safari Ball, que la tengo todavía, ¿sabes? Madre Solo está efectiva en la zona Safari, no sé por qué cojones me salió Yo qué sé, tío, le he tirado una Super Ball porque es la que más tengo Y creo que se va a meter de primeras No he entendido, no he entendido nada Absolutamente nada Tenemos un Febas Vale, vamos a ponerle un mote Pero de verdad, no entiendo el nivel Para hacer la ruta en la que estamos Vale, vamos a ponerle Dio Vale, que es el mote que tengo No entiendo el nivel ¿Toda la ruta va a ser de ese nivel? ¿O es este Pokémon que... Que ha querido salir así? No lo entiendo Vale, no entiendo nada, chicos Vale, pues ya ha salido el Pokémon de ruta Ahora toca Seguir hacia adelante A ver, esto es una ruta donde sabemos todos que podemos enfrentarnos a muchos entrenadores ¿Vale? Para levear A ver, ¿a qué me sales? ¡Y este me sale al nivel 29! ¿Por qué? No entiendo nada ¿Por qué me sales puto Febas? No entiendo nada ¿Por qué me ha salido un Febas, tío? Hostia, pues encima tiene bloquea extrema Es que es increíble No entiendo por qué me sale un Febas al nivel 10 como Pokémon de ruta No lo entiendo Muy buenas, Griselega No lo entiendo, chicos No lo entiendo Menuda F O sea, esto es tener mala suerte ya, eh Que tienes muchos Pokémon pingao Deja de... No captures más nada ¡Venga, ruta 20! ¡Ruta 20! ¡Por favor! ¡Por favor! A ver Si yo... A mí me da igual que tenga poco nivel Pero, joder Por lo menos un Pokémon bueno, tío Aunque tenga poco nivel ¡Venga! Pokémon de ruta 20 ¡Uy! ¿Dónde vas tú? Pokémon de ruta 20 ¡Eso! ¡Dios! ¡Rudicolo! ¡Rudicolo! ¡Quiere un polo! Hostia, le voy a llamar polo, socio No, en serio Eh... ¿Por qué está al nivel 8? ¿Por qué? ¿Por qué está a nivel 8? No, lo entiendo No, lo entiendo Pero si me acaba de salir uno a nivel 29 ¿Por qué me salen los de ruta? Me salen... No lo entiendo Esto está trucado Está trucado, señores Está trucada esta mierda Está trucada esta mierda ¿Por qué? ¿Por qué me sale a nivel 8? No lo entiendo No lo entiendo, tío Esto está fatal Es que me lo complican Porque no puedo ni siquiera pegarles, tío Ah, a tomar por culo Una Super Ball también ¿Serio? No, encima se escapa de la Pokeball No, sí, espérate Espérate que viene el gracioso Vamos, hombre Te tiro hasta una Pokeball Es que me das penita, chaval Una Me cago Me das, tío Que no te puedo pegar Es que cualquier cosa que haga Te reviento Es que gastar una Super Una Ultra Ball Para ti Me tocan las narizas, tío Uno Dos Tres ¡Iludicol atrapado! ¡Sí! Madre mía, de verdad No entiendo ¿Por qué cojones Los Pokémon Que tengo que capturar Me salen a niveles Bajísimos El siguiente Pokémon Está a nivel 30, tío Ya lo veréis Ya lo veréis, de verdad Es increíble Vamos a ponerle un mote, chicos No entiendo nada No entiendo nada Un mote Le ponemos Mira, pues Le pega Le pega y todo Draco Acuático Aunque yo creo que es muy largo, ¿vale? Creo que es muy largo el mote Draco 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 Acua Voy a poner Draco Acua En serio No entiendo Porque Me salen A esos niveles Chicos No lo entiendo, tío Tengo la negra Tengo la negra Ya está Vale Seguimos 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 tal cual Vale ¿Qué os apostáis? Ahora va a salir otro Pokémon Pokémon nivel 30 Ya lo veréis Como me salga Mira, 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 mira Mira Es que todavía te reviento Mira, puño fuego A ver si lo matas No, hombre, es que si no lo matas Claro que lo matas Claro que lo matas Nivel 41 Con 31 niveles Que le llamamos Van a 32 Es que Es de risa Es de risa Que me salgan Pokémon nivel 10, tío Solo ha ido Ludicolo Y ahora me salga nivel 5 Venga, hombre Que estamos en Pueblo Paleta Ahora, de repente Pero, tío Es que Es que ni levear puedo En esta ruta Pero, ¿qué pasa con Surge? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa más rara? Y hemos llegado a Isla Espuma Hemos llegado a Isla Espuma Señores y señoras Hemos llegado a Isla Espuma Venga, aquí Aquí sí, ¿no? Aquí sí me va a salir Un Pokémon bueno, ¿verdad? Aquí sí me va a salir Un Pokémon bueno, ¿no? Revertimiento metálico Ok Vale, y el Pokémon Isla Espuma ¡Eso! Me cago en todo Me cago Un puto Furret Un puto Furret ¿Qué me estás contando? Espérate A ver si este Furret Ahora derrepiento Increíble Galin, tío ¿Por qué fallas en la hipnosis? 50 putas veces No, espérate Que el Furret Ya verás tú Que me revienta Hombre Hombre de una puta vez Galin Por Dios Por Dios Por Dios Galin Te tengo que cambiar Porque te estás Puto muriendo No sé qué Pokémon Tenía también Hipnosis A Cadigo Pero Cadigo Cadigo Si le pega Lo va a matar Cadigo lo va a matar Cadigo está OP Cadigo Que le hacemos Golpecuerpo Lo matas Golpecuerpo Muerto Hostia El Furret Es loco Hostia El Furret Es colega Que ha aguantado eso Ha aguantado Una hostia De Cadigo ¿Eh? Y Furret Aunque no lo quiero Atrapadísimo Chicos Madre mía Vaya Pokémon Que me están saliendo No me pueden salir Pokémon buenos Es verdad No sé Alguno que diga Hostia Vas a cambiar El Pokémon este Porque es la polla Tío No me tienen que salir Estas cosas Vale Pues los motos Cocomelo Vamos a poner Cocomelo Es que me estoy guardando Uno tío Que es Lunala Vale Porque es un Pokémon ¿Quieres ponerle Mote? Ok Vamos a ponerle Cocomelo Cocomelo De nuestro gran amigo Chris Elegant Vale Pues Cocomelo Que se va Al PC Chicos Y seguimos Seguimos No seguimos Seguimos A ningún lado Nos vamos Para atrás Y Se me ha olvidado Quitar a Mr. Galing Porque soy gilipollas Se me ha olvidado Quitar a Mr. Galing Porque soy gilipollas ¿Quieres quitarlo? ¿Quieres quitarlo? Vamos a ver Vale Y tenemos que volver Para atrás Vale Tenemos que curar Este Pokémon No puede estar así Tenemos que curar Para atrás Volvemos a curar A los Pokémon Vaya 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 Un Zebas Un Zebas A nivel 10 Un Ludicolo A nivel 8 Y un Furret La mejor La mejor Racha de capturas De mi vida Literal O sea Eso y que te salga Un Dragonite O que me salga Un Blaziken Por ejemplo Que es lo que quiero Que me salga Y no me sale A tope A tope Vale Vamos a ver Aquí al Zebas A ver Zebas Zebas Tormenta Arena Triturar Y doble ataque Ok No está mal Vamos a quitarle Los objetos Que tienen A la mochila Y M Que tiene M43 M43 Vamos a ver ahora Cuál es la M43 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 Psíquico rayo Oye pues Ni tan mal Ni tan mal Psíquico rayo Me parece Un muy buen ataque Vamos a dejarlo claro Vale Vamos para abajo Mister Galen Ya está curado Pero bueno Vamos a ir con Marnie Da igual realmente Con quien ir ahora mismo Vamos a pegarle Una paliza a estos Vamos a pegarle Una paliza a estos Tengo que calentar Antes de nadar Calenta Calenta Te voy a calentar yo El cuerpo ahora mismo Párate amigo Dos Pokémon Un Grimel Nivel 30 Más o menos Ya me voy haciendo Con Con los niveles De la ruta Vale Porque Luego me pillan Con sorpresas Vale Un fuerte Le ha hecho bastante Y un Caterpie Oh Que mono Que mono Te imaginas Que un Caterpie Aquí es la hostia Tío De repente Tiene yo que sé Un ataque Super ultrapoderoso Molaría eh Molaría un huevo Pero Vale Seguimos Y nos enfrentamos Al siguiente Chicos Alto Te va a dar algo Me va a dar flato Porque Me he comido Un bocadillo Tío Y no me puedo Meter en el agua Me lo dice mi mamá Cuando era pequeña Senorund Vale Este Este es tipo Hielo Así que Gancho alto Ay Ay Demolición Capa mágica Por ejemplo Un contraataque Un contraataque Me pueden reventar Si eres capaz De aguantarlo Un macho Te hacemos vuelo Y estás muertísimo Muertísimo Que estás Porque con un vuelo Te reviento Prácticamente A tomar por saco Y de tercer Pokémon Me sacas Un Poliweird ¿Qué te voy a hacer Gancho alto? Es tipo Lucha Marni Dos ganchos altos Que me fallas Dos ganchos altos Que me fallas Lo Vale Pues Vamos a curarnos Para estar A full de vida Y volvemos A la isla Tal cual Tal cual Volvemos A la isla Esa Isla espuma Creo que era Ya hemos capturado Hemos hecho todo Solo nos toca Pasarnos la islita Vamos a evitar El combate ¿Vale? Tampoco es cuestión A ver Si me sale algo Que no sea No, nada Aquí me salen ludicolos Nada más En la ruta 20 Solo salen ludicolos Está visto y comprobado Tío No sé Me han salido Cuatro ludicolos Seguidos en esta ruta Vale chicos Pues Vamos a dejar El capítulo Por aquí En el siguiente Nos pasamos Toda la isla Espuma Así que chicos Un besazo Y nos vemos En el próximo episodio Chao chicos Chao chicos